¡Hola, hola mis chulas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me siento muy contenta de poder compartirles este recorrido en Prichos después de creo dos meses o algo así. Me siento en casita una vez más y bueno, me atrevo a hacer este video, pero primero las saludo. ¡Hola mis chulas! Aquí estoy. ¿Cómo están? Les mando muchos besos. Gracias por verme. Gracias, gracias por verme. Como les decía, me atrevo a hacer este recorrido porque Prichos es para mí. Estoy solita. Tuve la oportunidad y bueno, dije, vamos a darle. Voy a hacer un video rápido, pero trataré de dar un buen recorrido. Y vamos a empezar por el vidrio. Como les he dicho en videos anteriores, Prichos tiende a resurtir muchísimos artículos. También quiero decirles que de repente llegan los artículos primero a una ciudad, después a otra y no siempre igual. Prueba de ello estos botaneros que han sido resurtidos muchísimas veces. Estos se los acabo de mostrar en otro color. Quizá lo recuerden. Miren, no hay ningún color que yo necesitara pues para mis kits de vidrio. ¿Ok? Estos también son artículos que siempre vamos a estar viendo. Vean, están estos, estos también. Están estos portabelas. Entonces, créanme que nunca pierdan de verdad la actitud y la esperanza de que sí les pueden volver a resurtir. A ver, ¿para dónde vamos? Ok, pues vamos a empezar con esta colección Día del Padre. No me voy a detener mucho artículo por artículo porque esta colección la hemos visto los últimos tres años. Estos, pues como siempre, ¿verdad? Son casi lo mismo. Lo único que hace diferente son los colores. Vean, conocemos perfectamente estas portabotellas. Hoy predominan los colores azules y rojos. El año anterior recuerdo que predominó un color verde jade. Vean, están estos vasos. Pude ver que son cuatro diseños exactamente. Pues para, con la leyenda para felicitar al papá. Está también en vaso. Y bueno, las tazas esas que no pueden faltar. Que siempre, siempre las bolsas para regalo, para el detalle que le vamos a dar a el papá. Obviamente que también están los tarros. ¿Ok? Aquí están. Y bueno, quiero decirles que estoy en prichos de Walmart domingo 10. En la ciudad de Cuernavaca. Así es que es una colección bastante, bastante amplia que ya conocemos. ¿Ok? Bueno. Pues vámonos a Salud y Belleza. A ver qué novedades encontramos. Y bueno, vemos del mismo modo. Son, pues, artículos que siempre saca. Vean esta piña con esta liga. Así están súper padres. Esto también lo saca regularmente la línea Travel. Pues para artículos de viaje en miniatura. Esta lo saca de diferentes modelos, colores. Esta que ya se las mostré. Que llegaron, recuerdan. Y que volvieron a resurtir. Esto hace mucho tiempo. Del mismo modo, esta cubre, ¿cómo se llama? Cutícula. Fue hace un año. Para que no se te ensucie la cutícula de barniz. Oigan, están estas esponjas. Y varias de ustedes me hicieron el favor de decirme que no la utilizara. Así como ustedes confían en mí, yo confío plenamente en ustedes. Incluso una amiga fue la primera. Me dijo, no la compres. No la utilices. Y como dice ahí, cero, mis chulas. No debemos de comprarla. También me dijeron que habían llegado los acrílicos. Bueno, lamentablemente yo solamente encuentro dos. Es este en forma de corazón y en forma de estrella. Yo hice esos kits de acrílicos. Compré aquí en este de domingo 10 y en el Aurrera de Yautepec, Morelos. Hace casi dos meses. Entonces, bueno. Así es como de repente, pues, junto yo las compras. Estos me encantan como decoración. Los popurrí porque de olor nada. A ver, ¿esto qué es? Ah, ya sé. Es una plantilla de silicón que no, tache, tampoco. No, miren lo que les decía. Esta línea de viaje. Y bueno, en salud y belleza está súper, súper surtido. Esto no me detengo mucho porque ya se los mostré también en algún recorrido. Miren, están aquí las toallitas faciales de carbón activado que en este momento me funcionan y me funcionan súper, súper bien. Así es que, pues, bueno. Es mascarillas. Está muy, muy surtido, ¿eh, mis chulas? Vamos a empezar con esta otra colección de gatitos que a mi gusto, vean, está manejando colores tornasolados. Como les decía, para mi gusto es muy, muy infantil. La verdad es que a nuestras hijitas les encantaría, ¿verdad? Yo no tengo, pero yo sé que muchas de ustedes sí. Vean, aquí está la cajita de cartón. Aquí está como esta canastita que ya conocemos, cajita, canastita. Y bueno, este me gusta mucho. Tiene así como en su nariz una pinzita y ¿qué creen? Es de madera. Está este lavabrochas. Muy práctico en cola de sirena. Y bueno, así tenemos muchísima. Estos son portallaves, identificadores, vaya. Para identificar también la maleta. Estas son cajitas de cartón, es la pura colita de sirena. Y la verdad es que, pues, no me voy a llevar nada, nada de esto. Pero qué padre poder mostrárselos. Miren, estos sí me gustan mucho porque les ayuda o nos ayuda cuando duele la cabeza. Lo enfrías, te los pones en los ojos. Y muy padre. Algo que me llamó la atención de esta colección de gatitos es que trae el tapetito para el mouse. Vean, está bastante grande. ¿Qué creen? Muy, muy grande. La pizera es que ya conocemos porque lo ha sacado en las últimas colecciones. Esta trae limas. Vean, predominan esos colores tornasolados. El jade, el fuchsia. Vean, esto sí me encantó, pero no me lo voy a llevar. Es un monedero con lentejuela tornasolada. Muy padre. Una regla. Por eso decía que se me hace como muy infantil. Con colita de pescado. Y este cepillo facial que no se los recomiendo mucho. Miren, aquí está el, este, porta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Puerta esmaltes. Estas son cajitas de cartón con tenedores, pues, para guinaldos, dulcecitos, ligas, no sé. También tienen las pinzas. Miren, predominan estos dos colores. Y, bueno, el identificador de viaje. Las pinzas me parecen que están bonitas. Los colores son muy padres. Este perchero. También, vean, para tres artículos. Y este porta celular, que también es en jade y en moradito. Así, vean. Moradito y como, como rosa el otro color. Así quedaría. Tampoco me lo llevaría. Y, bueno, les decía, estos porta esmaltes. Quiere decir que cuando yo me lo llevé, esta colección estaba por llegar. Sí o sí, mis chulas. ¿Cómo ven? Está bien grande. Ok, vamos por acá porque vi algo que me gustó. ¡Tarán! Bienvenido el verano a Prichos. Vean estos botes con tapas de colores, figuras veraniegas. Son seis tonos. Vean, que si sandía, que si piña, que si sandía, que si hojas tropicales, toronja, flamingos. Son seis tonalidades. Y algo que me encantó es esta serie de cuatro cuadros de madera que también ya conocemos. Pero me encantaron los colores veraniegos, mis chulas. A ver, los vamos a acomodar para mostrárselos. Okidoki. A ver. Bueno, así quedaron ya los cuatro. No me voy a detener a leérselos porque seguro los voy a comprar. Tenemos este rosa, este verde jade hermoso, con esas leyendas en negro. Está también en morado. Me encanta en naranja. Bueno, en realidad le voy a los cuatro. Ojalá hubieran salido los seis colores de los tarros. Vean. Me hubiera encantado un amarillo. Ay, no, no, no. Está súper lindo. Me los voy a llevar, por supuesto que sí. Vean cómo lucen. Ok, vamos a buscar esta nueva colección Dreams. Que es de mis favoritas en colores. La combinación es hermosa. Me encantan sus leyendas. No, tampoco me voy a detener a decirles. Porque seguro de estas sí voy a llevar algunas. Esta me encanta. Esta me encanta. Nunca pares de... Nunca dejes de soñar. Vean qué bonitas están. Estas sí las quiero las dos, ya saben. Bueno, vamos a empezar. Es una colección muy, muy larga. Empezaremos con estas notas. Esa no nos falla, ¿verdad? Vean este bolígrafo. Está chulo de bonito. Simula Swarovski dentro del cristal. Es un bolígrafo, como bien lo dice. Este no me lo voy a llevar porque ya lo tengo. Recuerdo que los di en los 15 años de mi hija. Hay pinzas metálicas. Ay, vean este identificador de llaves. Pero me encantó este llavero. Guau. Muy padre. Es como un color, ay, no sé, como meloncito tornasolado. Y bueno, este anillo para sostener el celular funciona y funciona muy bien. Yo lo compré, no recuerdo en qué otra colección. Pero me encantó. Me gustó muchísimo. Como les decía, estos colores están, híjoles, increíble la combinación. En la segunda colección que veo que saca cintas decorativas con pegamento. Aquí predomina en esta colección las grecas y las plumas. No sé por qué aquí salió una estrella, lo desconozco. Pero bueno, está padre. Vean este bumper para celular. Parece un mandala. Y bueno, lo que me encanta son los marcatextos. No me pueden fallar, por supuesto, que me los voy a llevar. Me encantan los colores. Súper chulos. La verdad es que vean también este llavero. Es una plumita y un pompón en color así. Tan pastel, pero, ay, no sé, tan bonito. En esta colección también está el tapete para el mouse. Vean. Está bien bonito. La tonalidad. No le veo forma. Ustedes sí. Bueno, algo que me gustó de esta colección es que tiene varias brochas. Entre ellas este set de dos brochitas. Una biselada. La otra me parece que está parejita. Y bueno, también tiene borradores. Vean. En 3D. Son como un anillito. Miren, bien, bien práctico. Está muy, muy bonita. O sea, pero chéquense esto. Esto es lo mejor. Es una cosmetiquera transparente que dentro de ella tiene plumas en unos colores como tipo rosa Barbie, como neón, así hermosa. Además de que, bueno, vean el kit que se arma a lo grande con un monedero del mismo modo con la cosmetiquera. Está genial. Está muy bonita. Me encantan los colores. No sé si me la llevaría. Vean. Mi favorita justamente es esta cosmetiquera y abajo también están los folders. Es una cartera, pero pues fungiría así como les decía yo, como una cosmetiquera. Me encantó. Este es un sacapunta en forma de diamante. El color es increíble. Es una colección tan grande que la verdad a mí no me va a alcanzar el dinero. Qué padre que se las pueda mostrar en este recorrido. Esta es una cartera para que guardes tu celular así en tu pantalón. Vean, lo hay en el bolsillo, obviamente, como dice, de tu pantalón, de tu bolsa. Vean, lo hay en gris y lo hay en salmón. Y es así. Es una textura como de tela, ya saben. Bueno, ¿qué les digo? Encontré un par de aretes en tono rosa, pero además, espérenme, espérenme. Vean, este es un collar en forma de pluma, que es lo que predomina como logotipo para distinguir, pues, esta colección. Vean esto. Mi color favorito. Los aretes salmón y los rosa están increíbles. Se ven de muy buena calidad. Me voy a llevar, yo creo que los dos colores, porque me encantaron. Esto no es de aquí. Hay muchísimos, muchísimos aretes. Vean. Pero también me llamó muchísimo la atención esta pulsera. Si la quiero. No soy asidua a comprar este tipo de artículos en prichos. Sin embargo, me encanta el diseño de la plumita. El collar no, pero la pulsera me encanta. Y si la quiero, me la voy a llevar. Vean este kit, pues, de brochitas para ceja. Bueno, aquí dice es un set. Trae la brocha biselada. La colita es de pluma. Trae el cepillito y el peinito. Está genial. Me encantaría poder llevármela, pero no me va a hacer posible. Bueno, sigan. Vean, también está esta brocha para blush, para rubor, para colorete. Como ustedes quieran, bastante grande. Todas son sintéticas, ¿ok? Son sintéticas. A ver, busquemos. Aquí están las típicas latas. Por supuesto, no pueden faltar. Vean. Nunca dejes de soñar. Nunca pares de soñar. Está así. Están los dos modelos con grecas y plumas. Está esta en alcancía. No me voy a poder llevar todo. Es muy grande. Vean. Guau. ¿Qué les puedo decir? Estas son mis favoritas. Y si encuentro los dos modelos y no lo voy a pensar, me lo voy a llevar. Voy a seleccionar bien qué mercancía me voy a estar llevando en estos momentos. Porque todo, todo, pues, me gusta muchísimo. Ay, vean este adorno. Ahorita les voy a mostrar otro que ya vi. El color es fantástico. Es como meloncito y así. No sé. Me gusta muchísimo. Está súper, súper padre. Vean. Hay muchísimos artículos de esta colección Dreams. A ver, vamos acá. Me pareció que vi algo más. Qué grande. Qué grande es esta colección, mis chulas. De verdad. Está bueno. Aquí están las cajitas de cartón. Vean qué bonitas están, mis chulas. Pues, con esto ha llegado la hora de despedirme, de agradecer su compañía. Espero que en su ciudad llegue, pues, esta colección. Miren, también trae estos tarritos. Como les decía, es bastante, bastante amplia. Mis chulas, les mando millones de besos, millones de bendiciones. Tenemos una cita a las 9 de la mañana. Recuerden, en un próximo video. Besitos. Bye, bye.